Hola mis amores, mi nombre es Lizbeth Sedano y este es mi canal de tutoriales Hoy sí les traigo un tutorial, mi amor Porque ya estaba bueno de que eso, ese video anterior que yo había dicho Este es mi canal de tutoriales, pero hoy no le traigo tutoriales No, mi amor, hoy sí les traigo tutoriales Ahora, si este es tu primer video, tú puedes revisar los otros Porque hay unos videoblogs, una cosita diferente Les va a interesar, yo sé que sí Lo primero que vamos a utilizar Son cepillos En esta parte del video, solo les estaba comentando Lo tan económico que conseguí estos productos Y me han funcionado excelente Esto es un paso que puedes evitar Si tú tienes un cabello muy graso Solo será necesario en personas Que el cabello le dure muy poco tiempo También puedo utilizar esto, señores No, no, no piensen que yo uso esa vaina, no Eso es mi, eso es mi, eso es mi, eso es mi, eso es mi Pero a veces me gusta bien Y el número que yo les dije que me hace atrás No es mentira No es mentira Me voy a hacer a los cabellos y después yo vengo Y ya mi cabello está listo para hacer nuestra trenza Peina tu cabello en dirección hacia donde irá tu trenza En este caso, hacia atrás Toma un poco del producto que has elegido Y no, olerlo no es un paso Ahora sí haremos el primer paso de nuestra trenza Solo tenemos que tomar una parte delantera de nuestro cabello Como yo lo he hecho Tienes que tomar en cuenta que las tres líneas deben estar completamente derecha Vas a tomar tres cabos de cabello Que es lo que he hecho en el video El procedimiento es súper fácil Lo único que vas a hacer es pasar el lado izquierdo del cabello Hacia el centro Y el que estaba en el centro lo vas a pasar al lado izquierdo Es lo mismo que vas a hacer con el otro lado El lado derecho lo vas a pasar por debajo del que está en el centro Y el del centro lo vas a enviar donde estaba el derecho Así va a ser toda tu trenza Tienes que asegurarla muy bien Apretarla para que no se te suelte Y cada vez que pases un lado a otro Vas a tomar una parte Como ya yo lo he hecho Vas tomando una parte muy pequeña de cabello Y la vas a unir con la que esté de ese lado Me explico Si tienes uno de los tres cabos Para el lado derecho Vas a tomar una pequeña parte del lado derecho La vas a unir con el mismo Y este lo vas a pasar al lado del centro El del centro va a pasar al mismo lado derecho Entonces va a ser cuando vas a tomar la parte izquierda La vas a unir con el mismo cabo que está en la izquierda Y este va a pasar a estar en el centro Fíjate muy bien en como yo lo estoy haciendo También es importante que vayas peinando las partes En las que el pelo se encrespa Es increíble Pero es súper fácil Porque el procedimiento es el mismo Durante toda la trenza Los datos muy importantes Es que debes sujetar muy bien la trenza Para que no se suelte Aquí también me imposición frente a la cámara Pero la verdad es que sigo haciendo Exactamente lo mismo Es solo para que ustedes puedan ver Como la hago completamente Recuerden La trenza tiene tres lados Que les decimos cabos Estos tres cabos Los vamos pasando El izquierdo por debajo del centro El del centro pasa al lado izquierdo Entonces pasamos el lado derecho Por debajo del que es el centro Y este centro va a pasar al lado derecho Recuerden que como les mostré en el video Mientras tengan cabello suelto Deben añadir una pequeña parte De cada lado de los cabos Como me he hecho eso No lo voy a poner en el video Para no hacerlo muy largo Pero si les llega a interesar Como hacerlo Es súper fácil Si todavía no lo manejan tampoco Entonces ustedes me escriben Por mis redes sociales Que se las voy a dejar aquí debajo Y así les hago un video sobre esto Les voy a mostrar como ha quedado Mi trenza por detrás Porque ya les mostré Como quedó delante ¡Gracias!